Señoras y señores, aquí en Guayaquil, disfrutando a plenitud en el cumpleaños de nuestro primo, Johnny Suárez, vamos a poner un set, un tema musical, con nuestro cantante colombiano, Gustavo Adolfo, que nos va a permitir bailar a su estilo, a su música colombiana, acá en Guayaquil, Ecuador. Señoras y señores, Gustavo Adolfo, y disfrútenlo al máximo. Fuimos a caminar, cruzando el vacío, la mujer camionada, la ciudad de Arizona, a todas las botones, a todas las botones, para hacer gusto, para hacer gusto, para hacer gusto, y no recito, y no recito, y no recito, no recito, y no recito, y no recito, y no recito, que en Guayaquil, Ecuador. Y esa mujer que namorada, la ciudad de Arizona, que sus cartas son fricta y dirkich, 舛39rador, la ciudad de Arizona, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!